Señal directa. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Muchísimas gracias. Las vías americanas vuelven a estar en el ojo del huracán. Ahora nuevamente con esta posible venta en donde el gobierno del estado y empresarios ven con buenos ojos esta venta. Sin embargo, diversas asociaciones, organizaciones civiles y los mismos ciudadanos, muchísimos están en contra precisamente por tratarse de una zona de recarga de mantos acuíferos, entre otras cosas. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Bueno, hay muchas cosas. Partiría de un comentario que veo en prensa donde uno de los objetivos de la venta de las vías panamericanas es rescatar el dinero de inversión de los trabajadores. Y a eso me pregunto, ¿y qué culpa tiene la ciudad de los negocios, malos negocios que hacen algunos cuantos? Y parto señalando que malos negocios porque no debió haberse construido la vía panamericana, no debió haberse iniciado el proceso de cementación al Bajío. Y hablo también de qué culpa tiene la ciudad porque va a afectar fuertemente a la ciudad si insisten en desarrollar esa zona, abrir más espacios urbanos. Efectivamente, como usted lo señala, la zona del Bajío donde está ubicada las vías panamericanas es una de las partes más importantes de infiltración que tiene un acuífero que se llama el acuífero de Atemajás, Toluquilla. Este acuífero está alimentado por siete micropuencas de la primavera. La primavera alimenta de manera muy particular este acuífero. Le daré un dato. En 1997, el nivel estático lo encontramos a 80 metros de profundidad. Hoy está más de 150. ¿Qué significa esto? Que el agua de este acuífero ha ido disminuyendo, ha bajado los niveles por dos razones. Primeramente porque la extracción de agua, hay más de 25 concesiones de agua, extracción de agua ahí, y la infiltración cada vez es más reducida. Y es más reducida la infiltración por las alteraciones que se han hecho en los últimos 40, 45 años en esa zona, que viene realmente a agravarse por la construcción de la vía panamericana, a otra escuela preparatoria que está a un lado, y una serie de actividades, estadios y demás. Ese es el gran riesgo que tiene la zona y que tiene Guadalajara. ¿Por qué menciono a Guadalajara? Porque el Bajío es una cuenca endorreica, es una cuenca cerrada. El agua que cae ahí, ahí se queda y se infiltra y alimenta este acuífero. Y ese acuífero va, hay un flujo que va hacia la ciudad. O sea, de manera subterránea, esa agua va hacia la ciudad, va alimentando la gran cantidad de pozos, de los cuales la ciudad obtiene agua para su desarrollo. Esto nos indica que entre 24 y 28 por ciento del agua que se consume en Guadalajara viene de esos pozos. Por lo tanto, si nosotros alteramos la infiltración y alteramos, en este caso, la cantidad de agua que está ahí, o interrumpimos su infiltración, pues por supuesto que va a impactar, si es que no, ya está impactando los niveles en los pozos donde está obteniendo agua para la ciudad. Entonces, aparte, obviamente, las posiciones que están ahí. Profesor, perdón que le interrumpa, el único destino entonces que desde su visión puede existir para la vía panamericana, así como la conocemos, es que sea derruida? Mira, realmente, si fuéramos un pueblo con un criterio diferente, sería lo más conducente. Pero sabemos que en la realidad no va a suceder. Sabemos que hay una serie de obras que hacen que no va a suceder, entonces busquemos las mejores opciones en esta comisión. Pero sí debemos, antes de hacer un planteamiento, creo que nos puede por lo menos poner a analizar este asunto, hay que ver los riesgos. Desde hace un momento que hay siete microcuencias que están alimentando los escurrimientos para esta zona, en el Bajío. Son aproximadamente dos mil setecientas hectáreas de superficie y en lo cual hay problemas de deslizamientos en las cabezas de las barrancas del Cerro del Chapulín, del Colín, de todas las áreas de la primera donde está escurriendo agua, hay escurrimientos, hay deslizamientos de suelo precisamente por las condiciones características que tiene ahí. Y esto implica un riesgo, obviamente, para lo que está en el Bajío. Aparte de ello, es decirte que el principal impacto después de construir a las villas, no es propiamente ya las villas, sino lo que genere el uso de esas villas para alguna actividad urbana. ¿A qué me refiero? A que estando las villas, pues obviamente esto va a generar una multiplicación de construcciones en el propio Bajío, porque igual alguien dirá, bueno, ¿por qué a él si la autoriza si a mí no me autoriza? Ese es un impacto realmente muy fuerte y que no se ha calculado y que poco se habla de él. Más que la villa, ¿qué va a provocar que la villa empiece a desarrollar? Si vemos ya la presión y las modificaciones en el Bajío que ha hecho el estadio, pues con mucho más razón una zona habitacional, que es lo que se maneja en prensa y que para ellos se vende, entonces, pues estaríamos ya dándole la puntilla a una de las pocas áreas de infiltración directa que tiene el bosque de la primavera. Además, estaríamos hablando también de llegada de cientos de personas o miles de personas que utilizarían drenaje, utilizarían las vialidades y pareciera que no aprendemos de los errores del pasado, profesor. Vemos hace una semana lo que sucedió precisamente en la zona del Palomar del Cielo, o específicamente en la zona de Bosques de Santanita, con el deslizamiento de aquí de los cerros, precisamente por la detonación de vivienda en esa zona, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, las elevaciones y las partes que están al fondo del Bajío, donde está en la parte de la primavera, se van a dar cuenta que las pendientes y la falta de vegetación, la modificación en el suelo, los escorrimientos laminares y por cuencas son permanentes y son constantes y hay un deslizamiento. Entonces, es un gran riesgo, inclusive para lo que está. Pero, por otro lado, sabemos de la importancia de captación de agua. ¿Cómo es posible que estemos intentando tapar, encementar, meter concreto, tapar un área de infiltración que nos está alimentando, un acuífero que alimenta a la ciudad? Que lo vamos a tapar y estamos invirtiendo algunos miles de millones de pesos para atraer agua de mucho muy lejos. Esas cosas son, generalmente, una aprenta a los criterios de sustentabilidad. Entonces, me parece que esa zona no debe de ser urbanizada. Y lo que ya está ahí, no debe de crecer un metro cuadrado más. ¿Cuál es la propuesta? El área que no está urbanizada, la parte que aún está funcionando como una zona de infiltración, debe de manejarse como una zona de infiltración y declararse como un área natural protegida para, justamente, la infiltración del acuífero, para proteger el agua que se está infiltrando, para proteger la recarga del acuífero. Yo creo que sí, antes de que se haga ningún movimiento, primeramente tenemos que proteger legalmente esta área para que ya no exista ninguna actividad, ninguna decisión, ni sexenal, ni frenal, de que ahora van a hacer esto, y ahora van a hacer otro, a ver qué se les ocurre. Sino que esa zona debe de protegerse la recarga del acuífero, porque es proteger en gran medida, pues, un porcentaje muy alto de lo que la ciudad requiere, de lo que Guadalajara está necesitando en base a su crecimiento. Por otro lado, el uso de la villa, si el uso es habitacional, y estamos hablando del número de habitaciones, el número de personas, y hablamos aproximadamente, tal cual como está en la villa, estamos hablando, realmente, más de 3.500 personas que van a requerir, o aparte de ello, sobresale y rebasa lo que establece el ordenamiento ecológico territorial, que dice que máximo 10 personas por hectárea. Y entonces, con esta cantidad de personas, que se pretende que habiten, estarán usando de 42 personas por hectárea. Entonces, también está fuera de ley. Por lo tanto, el uso de la guía panamericana no puede, no es conveniente, no es recomendable que sea para uso habitacional, por los riesgos que corre de todos los delitos de toda esa condición, y también porque legalmente no es lo permitido. Lo más probable es que el uso sea para actividades que realmente sean menores, en donde no necesariamente vamos, hay otras áreas que están construidas, en donde la gente no vive ahí, en donde o se utiliza el espacio, y el espacio se puede, se abandona para irse a otro lugar a vivir, a dormir. Entonces, yo creo que son dos elementos importantes. ¿Para qué se va a usar? De tal manera que no vaya en contra de la ley, que no se rebase las 10 personas por hectárea, que sea un uso ligero, a tener en cuenta que es de presión, de retiro a presión habitacional, y antes de todo ello, se tiene que proteger el área para la recarga del acuífero, porque eso es proteger a Guadalajara. Y obviamente, una alternativa muy importante, porque nos saldría mucho más económico que traer agua de otros cientos de kilómetros a la ciudad. El planteamiento que hace el Ayuntamiento de Zapopan, en la voz de su presidente municipal, que ha referido, bueno, por una parte, no se permitirá mayor construcción, ni siquiera se otorgarán permisos de habitabilidad en la vía Panamericana, en tanto no se proceda de otras maneras, pero por lo menos sí deja abierta la posibilidad de que para toda la zona se adecúen los planes parciales, los planes de desarrollo, para que solamente haya vivienda de baja densidad. Ni siquiera eso, ingeniero, sería lo factible, entonces, para toda la zona del Bajío, lo refiero. Ni siquiera eso, o sea, que ni siquiera eso, porque esa baja densidad es bien teórica. Al rato, esa baja densidad se empieza a convertir en alta densidad, cambian los criterios de los ayuntamientos, cambian las personas, cambian las decisiones, y esto está perdido, porque hemos visto, inclusive la propia en Bosque de la Primavera, cómo se va asfixiando con fraccionamientos y con una serie de actividades que están afectando la zona. Y también el riesgo para esa baja densidad es el mismo que si fuera alta densidad. No es una zona para ser habitada. Por lo tanto, una área protegida, una protección legal permanente, más allá de las administraciones municipales o estatales, una declaratoria de área natural protegida, precisamente con el fundamento de la necesidad de agua que tiene Guadalajara, y con los elementos que nos indican que de 80 metros en 20 ya se ha bajado a ciento y tantos metros el acuífero y que empiezan a aparecer ya algunos elementos de arsénico en algunos pozos, porque son aguas, obviamente dije que está en una zona volcánica, es una cantidad de riesgos y de elementos y de datos científicos y técnicos que deben de tomar las autoridades para emitir sus decisiones para hacer por lo menos que hagan sus comentarios. Las promesas de que baja densidad es con mucho respeto, pues nomás tantito, pues cualquier piquete de un puñal, aunque sea tantito, no debe de ser. O sea, no sé si me explique, perdón por el ejemplo tan rudimentario, pero no es la solución baja densidad, o sea, la solución es no a la construcción y sí al agua, y sí al agua para Guadalajara. Y sí el respeto a la ley. Así es, pues muchísimas gracias por su participación, profesor, y pues esperemos que las autoridades hagan caso a los que saben. Muchísimas gracias al profesor Miguel Magaña Virgen, investigador del CUCBAP. Muchísimas gracias, y es momento de hacer una breve pausa. Lo invito a que continúe.